¿Qué será lo que se le ofrece la doctora Revoltosa? Estoy ostinado de ser el segundo en este bufete. Estoy harto de ser la sombra de Juan. Estoy harto de ser el que lo asiste y lo aplaude. Pamela, cuenta conmigo para lo que sea. Por supuesto, Juan no debe saber nada de esto. Ni Juan ni nadie más. Solo tú y yo. ¿Qué es lo que tenés en mente, Pamela? Ya te lo dije, Luis. La destrucción de Juan. Su desintegración moral y profesional. Lo vamos a convertir en vida. ¿Y cuál será el tema de conversación? No sé por qué intuyo que lleva por título Jairo Restrepo. Sí, es sobre Jairo. ¿Y qué es lo que quieres saber de él? Bueno, primero tú me tienes que prometer que no le vas a decir a Jairo nada de esta conversación. ¿Y qué será eso tan terrible que Jairo no puede saber? Lo que pasa es que... Es decir... Gracias. Es un asunto... Y... Yo necesito saber si Jairo... ¿Si Jairo qué? Ay, mi hijita, tú estás bien rara. ¿Qué es lo que tú quieres de mi Jairo, ah? Se perdió un objeto muy valioso del edificio donde Jairo está haciendo la jardinería. Y todos los propietarios piensan que fue él. Chica, ¿tú crees que Jairo es un ladrón? Bueno, ya se dio cuenta que todo está en orden, ¿no? Ahí no le une a Pobri. ¿Alguna otra cosa se le ofrece? ¿Usted está casado? No. Bueno, pues la verdad que yo soy viudo. ¿Y por qué? Bueno, porque este negocio podría ser de usted y de su esposa. Ahora bien, si usted tiene varias mujeres, yo necesito saber cuál es la legal. ¿Qué pasa? Un momentico, ¿usted qué es lo que está pensando? Que yo tengo aquí armada una huachafita. No, señor. A mí me respeta. Yo solo tengo una novia. Y se llama Elbirita, y más nadie. Muchacho. Tráeme dos fritas de la nevera. Vaya, corre, pues. No, un momentico, Romano. Un momentico, señor, que aquí no se ve cuando se trabaja. ¿Usted qué es lo que está insinuando? ¿Que yo soy borracho de plaza? Pues no, señor. Si usted quiere, hágame la prueba que quiera. O sea, yo no tengo ningún problema. Una preguntita. ¿Ese hijo suyo es de su primer matrimonio? ¿O es que usted anda regando muchachos por ahí hacia lo loco? No, no, no. Él es mi único hijo. Y el único heredero que yo tengo es esta domática. Un momentico, señor inspector. ¿Usted qué vino acá? ¿A preguntarme por el negocio o por mi familia? ¿Qué son esas manos de preguntas que usted me está lanzando ahí? Ciudadano, usted no se leyó la nueva ley esa que salió ahorita. Ni se enteró. Apóndeme, pues. Me quiero ir. Esa tal Elvirita, ¿usted vive en concluyendo con ella o cómo es ese cable pelado ahí que tú no te conoces? Sabe una cosa, señor. Si usted quiere multa, pero yo no me aguanto más este abuso. ¿Y sabe qué? Yo tengo que trabajar mucho. Así que si usted quiere, vaya aquí al lado, que hay una funeraria, la doña Magola. Vaya que a ella le encanta el chime. Vaya, vaya que se va a entender perfectamente bien con usted. Ah, ¿viste? ¿Vector? Ah, esta coba no me la como yo. Ah, ¿y dónde he visto la cara de ese señor? es que esta visita no es gratis, no señor, eso fue alguien que lo mandó a averiguar sobre mi vida. A ver, ¿quién carro hizo? No, mi Jairo no es ningún ladrón, yo lo sé. Esas cámaras de seguridad se tuvieron que haber equivocado. Mi Jairo es incapaz de meterse en la casa de nadie a robar nada. ¿Tú estás segura? Claro, Jairo es el hombre más honesto que yo he conocido. O sea que Jairo no es un mentiroso. No, nada que ver. Ay, ay, se mete en preso Jairo, yo, yo no puedo vivir sin él, Dios mío, doctorcita, usted me tiene que prometer que lo va a ayudar, por favor, ayúdelo. Sí, sí, Elberita, yo te voy a ayudar, pero antes tú tienes que responderme algunas preguntas. Bien, Jairo tiene antecedentes penales. No, nada que ver. Esa hombre no tiene una multa de tránsito, es una zanahoria. ¿Bebe? ¿Hay algún loco o algún delincuente con alguna cerveza? no, nada, nada. Su única familia es su hijo romano y hasta ahora ese muchacho se ve muy sano. ¿Y se casó por la iglesia la primera vez? Sí, pero enviudó y no se ha querido casar más nunca, pobre de mí, Jairo. Jairo te ama. ¿Qué? ¿Y cómo, para qué? ¿Tú quieres saber eso? Mis razones no te importan, al menos no por ahora. ¿Y cómo vamos a hacer que Juan caiga? Me pidió que lo divorciara ese juez. Vamos a hacerle creer entonces que está divorciado. Y ahí es cuando entras tú. Necesito que me consigas un acta de divorcio falsa, pero tan auténtica que el mismo Juan no se dé cuenta. Eso no es muy difícil y mucho menos para un buen abogado como yo. Ese es el reto que tienes que superar para demostrarme que tienes agallas, Luis Lama. Así una vez que Juan esté divorciado, correrá a casarse con la muchacha. Y tú de buen samaritano vas y le dices a Ana Jesús que él está casado y por lo tanto es vida, amor. Juan irá a la cárcel y... Buenísimo. Porque así yo me quedo con la pobre e indefensa de Ana Jesús Amaral. Eso me gusta. Bueno, como te seguía diciendo, este... Jairo es un hombre poco educado para andar conmigo. Es más, déjame decirte que siempre vive diciéndome unas frases tan ridículas que hasta grabada me la deja en la contestadora, por Dios. O sea, que te llama frecuentemente. Ay, sí, muchísimo. Pero eso no es lo peor del caso. Imagínate que siempre todo lo que dice tiene que ver con plantas, con matas, con raíces. Oye, está bien que sea jardinero, pero ¿hasta cuándo, ¿eh? Caramba, pero lo tienes medito, ¿no? Ay, ¿qué más sabes de él? Ah, por casualidad no te habló de las flores y las abejas. ¿Qué tienes tú con mi Jairo? Nada, nada, yo no tengo nada con ese hombre. ¿Y ese anillo? ¿Y ese anillo de compromiso? ¿De dónde lo sacaste? ¿A quién te lo regaló? Porque tú no lo tenías antes. Fue mi Jairo, ¿verdad? Fue mi Jairo. Tula, inspector de la policía y él es mi asistente. Patricia. Estoy buscando a la ciudadana Ana Jesús Amaral. Necesito hablar con ella. Bello, pues. ¿Qué fue lo que hizo Ana Jesús ahora? Señor Jairo, muchas gracias por el trabajo, ¿sabes? Y más así como me lo dio, con tan solo la recomendación de la señorita Virginia. Bueno, que eso ya es cuento aparte. Ah, que la señorita Virginia me dice que me traga esa tierra y yo me la trago con todo y gusano. Ah, que esa mujer es una diosa. ¿Usted no tiene una diosa? No. No sé. Pero, ¿usted es casado? ¿O separado? ¿O usted está arrimado? Eh, pajairo, ¿pero qué está haciendo? Pascón, me que trefe se que vino a averiguarme sobre mi vida. Mire, discúlpeme, usted no tiene por qué contestarme nada, ¿verdad? Ya me siento un poco intrépito. No se preocupe, yo no me acuerdo de nada. No sé ni mi nombre. Epa, eso sí está bien feo. ¿Usted cómo es que anda por ahí por la vida como un morrocoy? ¿Un morrocoy? Usted sabe que eso puede ser el hambre, mi hijo. ¿Seguro? Es que el hambre le borra a uno la pizarra. Pero espere que usted empiece a comer y va a ver que la memoria le llega. A lo mejor quien quita le aparezca a familia y bueno, unos hijitos que lo estén esperando, ¿verdad? Dori, ¿qué haces? Ay, mira cómo quedó la foto de Juan Carlito. Ya esto está para votarlo, ¿verdad? No sirve. Eso jamás, Telma. Dame. Esto es un recuerdo que tiene el señor Juan de su hijo. ¿Y tú crees que vale la pena recuperar todo eso? Claro que sí. Claro que sí. Ojalá ya tuviese por lo menos un pedazo de foto de mi familia, de mi esposo. Lo cuidaría como un tesoro. Pero todo lo que tengo está aquí. Aquí. Bueno, y la esperanza de conseguirlo algún día. ¿Cómo se llamaba tu esposo, Dori? Se llama. Se llama. Porque yo sé que él está vivo. Él se llama René. René Cárdenas.